A Lake le está ganando 1-0 a River, nos quedamos porque hubo un silbato Un silbato, si, 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 claro silbato Aquí va a venir un centro justamente para esto, para tirarlo de ese puñado Creo que es Pinola el que termina hombre a hombre allí con su adversario, con Berg El para Prato, oh, tapó el arquero, Palacios, el arquero salva el remate, oh ¡Gol! Borré, ¡Gol! Ya se viene River, la pide Prato, buena pelota, Santos Borré, ¡Gol! ¡Gol! Y buen trazo para Cayo, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol está Armani! ¡Vamos a los penales! ¡Viene Cayo, tira! ¡Gol de Alai! Sonríe Aquí está Skoko, que bien lo cobró, eh Viene Shiotani ¡Gol! Juan Ferre, listo para el cobro ¡Gol! Concentrado, viene Alak Babi Alcanzó a Tocato Listo, dispara con solvencia Gol de River, con mucha seguridad Listo a Mer ¡Gol! Aquí viene Santos Borré ¡Gol! ¡Qué bien, loco! Perfilado de Zurda ¡Gol! ¡Ay, se pasó! Enzo Pérez, con el cobro ¡Lo falló! ¡Alai! Y tenía que ser el guardameta esa El que detiene ¡Alai! Está en la gran final Del Mundial de Clubes de la FIFA La gente de River no lo puede creer Increíble el cuadro de Viratos Árabes Unidos Pérez, desafortunadamente para River En el último cobro, la desperdicia ¡Suscríbete al canal!